¡Hey! ¿Qué pasa, people? ¡Hola, buenas gente! Pues bueno, aquí estamos con otro vídeo de nuestra aventurilla en Cube World, así que nada, seguimos en la ciudad donde nos habíamos quedado, entero Dara City. ¿Y qué decir? ¿Qué hemos hecho entre vídeo y vídeo, bro? Pues hacer pociones, comprar alguna que otra armadura, reajustar los skills... Sí, eso es lo que pasa. Vamos, cosas que se suele hacer en la ciudad. Hay que vernos, que yo ya soy un gnomo todo potente y mi hermano una caja de cereales. ¿Qué se le va a hacer? Y bueno, un par de cosillas que nos habéis explicado y de paso lo explicamos a los demás. Los objetos que caen que son Leftovers, se llaman, ¿vale? Unas cosas negras y verdes, chunga raras. Son los objetos que se pueden identificar, ¿vale? Y te salen estas... te salen armaduras y armas verdes, lo cual está bien. No sé qué rango será el verde, pero es como... necesitarías esmeraldas para fabricarlo, ¿vale? Y como veis, he tenido la suerte de que me sale Rogue, ¿cómo no? Rogue, gay. Y una espadita de nivel bajo que le ha salido mi hermano por ahí. Y bueno, también hemos hecho pociones, ¿vale? Para las pociones, los frascos vais a un pozo aquí en el pueblo, o a cualquier lago, ¿no? Y las tenéis que craftear pociones de agua. Y con eso y los corazones, salen pociones normales, ¿vale? Solo una pequeña explicación. Mira, mi hermano, comiéndose una poción por free. Comiéndose, madre de la madre hermosa. Ok, te la puedes comer, tío. Con cristal incluido, ¿no? Claro, yo he visto gente comerse bombillas, tío. Entonces, a ver. Vale, qué asco, tío. Enseña tu coli, tío, mi hermano. Decir que hemos conseguido las... Fiesta... Disco time, disco time. Bien, hemos conseguido los farolillos buenos, ¿vale? Los ha ido a comprar mi hermano. ¿Explicas cómo? Si quieres. Nada, básicamente lo que hay que hacer es un servidor con las coordenadas de 1, 3, 3, 7, 5. Vais a la ciudad y en la tienda de pociones tenéis ahí las lámparas legendarias. Ya está, no tiene mucho... Parece que... No tiene mucho misterio, la verdad. En cada ciudad venden unas cosas diferentes, ¿no? Entonces en esa estaban estas legendarias. Y ya podremos ver las cuevas, por fin. Sí, pero por mucho que veo la cara del coli... Oye, no te metas con Lassie, tío. Oh, Dios, es que me da asco, tío. La habrás llamado Lassie, ¿no? La habrás llamado Lassie. Yo qué sé, no sé ni cómo se le cambia el nombre. Así que bueno, people, hemos decidido hacer la misión que hay al sur del fondo, ¿vale? Así que vamos de camino. Es la misión que nos dio en la ciudad, ¿no? De ir a sedar a... A sedar a Castle. Aunque hay una espada ahí, ¿esa la teníamos ya o es la misión? El impajorero. No sé si cogimos una misión o no cogimos. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de eso. Está como más lejos, ¿no? Está así, no sé. Se ve rara y está en el mapa. Ah, decir que... ¿Qué son esos? Ah, mira, traps. Ah, enemigos. Ok, cerca de la ciudad. Uh, se me la veo. Joder, y tanto a mí también, tío. What the fuck, tío. Uh. Ahí estamos. Ok. ¿Qué ha tirado? Es que es una armadura de Warrier. Tinerito. ¿A ti? Eh. Venga. A 14. ¿Estás de broma, tío? Mejor que lo que tengo. Me la acabo de comprar. ¿Ves? Si te lo he dicho... Eh, 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 que hay más, tío. Que hay más. ¿Qué más? Más Darfa. Ay, tío. ¿Por qué no nos ataca si acabamos de matar a sus hermanos? No se llevarían bien, tío. Ves, es que te lo dije, que te tiran mejores armas. Los de los pavos que te encuentras por la calle, tío. Ya, pero hasta que llegué aquí, ni siquiera tenía armadura. ¿Vale? Ni nivel 1. Oye, oye, yo iré subiendo el leal y iré subiendo también el manasiel, así que. Voy pillando pociones. Eh, decir que ya me dijisteis que lo de la comida de mascotas, aparte lo miré en la wiki, es para domesticar gaviotas. Sí. ¡Hostia! Acabo de ver un toro bajar de una montaña, ok. Sí, eso es lo que me quedo yo a cuadros, digo, hostia. Otro, otro, otro. Que van en pareja. Que van en pareja, tío. Que lo metemos de hostia con ellos, son rojos. Hostia, lemons, tío. Limons. ¡Lemons! Ah, que esos tiran comida, que lo miré. Que tiran comida para reclutar a unos animales muy buenos, tío. Ok. Vamos a matarlos. Vamos a por ellos. Vale, pero los toros que no... Bueno, espero que no sean agresivos. Fijo que son agresivos, pero... ¡Lurín! ¡Lurín! ¡Oh, mierda! ¡Dios! El man ha sido... ¡Demacia! ¡Demacia! ¡Hija! ¡Han tirado Loli! ¡No han tirado Loli! Eh, pero han tirado fórmulas, tío. A ver... Hostia, son las fórmulas ya cuando llegue... Ah, mira. Puedo utilizarla. ¡Oh! ¡Oh! Ah, Ranger, Ranger. Vamos a matar a los toros, tío. Eh, 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 eh. Bro, bro. ¿Estás en tu sano juicio? ¡Ah! Hostia, que estaba ahí enfrente, tío. ¿Estás en tu sano juicio? ¿Que quieres matar a un toro, tío? Ah, ok. Es rojo, ¿vale? Es rojo. Ok. Mira, mira. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oye! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Alsosok! ¡Ah, ya que voy! ¡Madre del amor hermoso! ¡Oye, que me pega todo, tío! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué eres un manco, tío? Míralo. Míralo. Con un guerrón y aquí esquivando, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver si no me cures, tío! ¿Cómo que no te...? ¡Joder! Esto tiene un límite, ¿vale? Pues por eso tendré que esquivar de vez en cuando, aunque sea. ¡Eh! ¿Qué coño se lo ha dado uno, tío? ¡Toma! ¡Ah! ¿Ves? ¿Qué matables son? ¡Sí! ¡Más o menos, tío! ¡Hostia! La verdad es que no había probado esta arma aún y joder cómo quita, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? ¡Hostia! ¡Joder! 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 ¡Pero si te he curado, tío! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Lo que quita! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Ole! ¡Vamos a torearlo! ¡Van aquí! ¡Ole! ¡Eso sí! ¡Cuidado que se le rellenara la vida, eh! ¡No, ole! ¡Ya no, yo, ole! ¡Aaay! ¡A por él! ¡Ah! ¡Ahí dale! ¡Para que coja la experiencia! ¡A ver, canto da! ¡Duffi! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! ¡No, no, no! ¡Vámonos, tío! ¡Que matas dos vacas y es lo mismo y cuesta la mitad! ¡Ay! ¡Pero es que molan los toros, tío! ¡Sí! ¡Eh! ¡Y a los mexicanos tiran algo bueno, ¿no? ¡Pero joder, tío! ¡Elfos! ¡Ay, va Dios! ¡Un campamento! ¡Elfos del bosque! ¡Espérame, tío! ¡Que me han pillado lejos! ¡A ver! ¡Venga, yo he fallado eso, tío! ¡Cómo fallo eso! ¡Si me... ¡Si les he caído encima, tío! ¡Uuuh! ¡A ver, a ver! ¡DEMASIAAA! Nada, eso no lo fallo. ¡Ahora y siempre! ¿Esto qué es? ¡Lol! ¡Una barra de cereales! Y una... Una ballesta. ¿Eso qué es? ¿Comida de animal? ¡Anda! ¿El qué, el qué? ¡Anda, te ha caído algo! ¡Una barrita! ¡Una barrita de cereales, pone! ¡Interesante! ¿A qué le gustará una barrita de cereales? ¡Ok! ¿Qué tiene los cereales? ¿Qué tienen? ¿Mail? ¿Cereales, no? ¿Mail? ¿No? ¿Y qué le gusta el maíz? ¿A yo qué sé, tío? ¡A las vacas! ¿A las vacas le gusta el maíz, tío? ¡Yo qué sé! A lo mejor, tío. Habría que probarlo. A ver, tío. ¡Ey! ¡Uno dis! ¡Le voy a dar una barrita energética a una vaca! ¡Hombre, tío! ¡Porque se ponga en línea, tío! ¡Ve a un odis! Igual, igual, dale. ¡Sí, güenecilla, tío! ¡He subido nivel! Oye, ¿tú cuánto has subido el nivel? ¡Todon, todon! Ah, que me has dicho que tenías más experiencia que yo, ¿no? Sí, que no sé. Aparte que maté para ir al pueblo raro ese. Luego, joder, esto como pega todo constantemente, pues... Gallinas, kikiriki, tío. Va, paso. ¿A las gallinas no les gustaba? ¡Ay! ¡Hostia! Ven aquí. ¿Eh? Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde? 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 ¡Nyaaah! ¡Oh! ¡A mochichuales! ¡Nyaaah! ¡Nyaaah! ¡Tomo mochichuales! ¡Oh! 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 ¡DEMASIAAA! ¡Nyaaah! ¡Hostia, cuánto experiencia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No me han dado en tres segundos ahí! ¡Es que me encanta cuando haces eso, tío! ¡Joder! Tío, es que el de Emacia no te deja esquivar, ¿vale? ¡Mira! ¡Insertos guardianes! ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Insertos guardianes! Ahí, en la colina. Ok, ok. Espera, que los llamos. ¡No! ¡No los llames, tío! ¡Qué peligro de mi vida siempre! ¡Ah! A ver, ahí... ¡Oh! ¡Ah! 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 Voy a utilizar el ataque. Vale, hora de curarse. ¡Uf! Mira, un león. Espera, me acaba de dar 21. ¡Ah, vale! Es que has matado a los dos a la vez. ¡Wow! Una cosa de nivel 55. Esta es que te fumas algo, tío. ¡Uh! Ok. Momento de correr. Espera, que te curo. Que te curo porque es que... Sí, me voy a mente. Me voy a mente. Me voy a mente. Eh... Ahí estamos. A por ello. Sí, pero tenía dos insectos al lado, ¿sabes? Que me pegaban constantemente. ¡Ya, ya! ¡Wow! Nivel 51 que se han fumado, tío. Ok. Algún día. Si es que te lo he dicho, si es que te lo he dicho, tío. Claro, ya. Pero si tienen fórmulas verdes o algo son mejor, tío. Y este por las tiendas ahí. Espera, espera, espera. Esos bichos nos han dado 10 de experiencia y 21 de experiencia, tío. 21. Es que esos has matado a los dos al mismo tiempo. Ah, ok. ¡Eh, eh, eh! Hay un peinazo aquí. ¡Una mosca! Espera, que voy. Nada. ¿La has matado? Sí. La han matado, tío. Bueno, da igual. Estaba peleando él contra la mosca, ¿vale? ¡Una alpaca! ¡Una alpaca, tío! Para la alpaca era un pancaque. Ah, y iba a decir, no le gustan las roselías de la alpaca. ¡No! A la vaca, ya verás. Y encima la voy a poder montar, ya verás. A ver. Ok. No quiero ver esto, tío. Muy bien como el vaca. Un esqueleto. ¡Una ruina! ¡Ruinas! Es rojo, ¿vale? ¿Por qué es el nombre rojo, tío? Porque evidentemente los bichos nos van a hacer tras tras. ¿Estas que son entradas? Iba a decir, un esqueleto montando una vaca, tío. Ok. Bueno, yo he visto en Minecraft un esqueleto encima de una araña, así que tampoco... Eh, esto... ¿Y qué hacemos aquí, tío? A ver, aquí se supone que tiene que haber alguna entrada en las ruinas de los castillos y todo este rollo. Siempre hay alguna entrada alrededor de las torres estas. ¡Uco! Si oyes, oyes pinchos, ¿no? O sea, eso ya... Que los sistemas aún los siguen teniendo... Mira, ahí está la entrada. A ver, ¿nos va a trinchar unas trampas o algo, tío? Sí, hay unos pinchos que salen del suelo, ten cuidado. ¿No me van a hacer pinchitos morulos, tío? ¡Hostia! 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 Vale, Podemos, Podemos. ¿Eh, qué? ¿De tíos? ¡Mira! ¡Uy, va, Dios! ¡La han reventado! Pero han tirado algo, tío. Han tirado una fórmula. ¡Dios mío, tío! ¡Pues la madre que los paleo! ¡Que me han quitado 150 millones! ¡Pues nada! ¡No, no, no! ¡No se puede, no se puede! ¡No se puede con todo! ¡Hombre, yo qué! ¡Venga, para el sur! Has dicho que se podía, tío. Así que habrá que intentarlo todavía. ¡Que se podía porque veía que les bajaba la vida! ¡Eh, eh! ¡Un ogro! ¡Eh, no! ¡Deja el ogro! ¡Que no tenemos nivel, tío! ¡Que lo he tuneado, lo he tuneado! ¡Oh, my God, tío! ¡Siempre me toca! ¡No, tío! ¿Quieres de magia? ¡Pues toma, de magia! ¡No, tío! ¡Que me toca! ¡Puto ogro, tío! ¡Que coño! ¡Tía! ¡Me has copiado los ataques, tío! ¡Eh! ¿Dónde estás? ¡Ah, vale! ¡Me ha hecho un hombre, tío! ¡Te ha hecho un agujero nuevo, no? ¡Oye, a un Odis! ¡A por él! ¿Por qué solo uno, tío? ¡No van en grupo! ¡Qué mierdas! ¡Este será un explorador! ¡Siempre acaban mal, tío! ¡Eh! ¿Qué ha tirado? ¿Ha tirado comida? ¡Black Berry! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Ha tirado mermelada, tío! ¡Oye! ¿Vamos a desayunar o qué? ¡Black Mary! Mermelada, barrita de cereales, podemos desayunar, tío. ¡A ver! ¡A ver! ¡Sigamos el plan! Deja los bichos rojos chumbo celos. ¡Al sur! ¡Al sur! ¡Al sur! ¡Claramente! ¡Al sur! Y vamos hacia una zona. A ver si nos da tiempo a llegar en este vídeo, ¿vale? Porque es como... Se nos va la pieza por el camino. ¡Oh! ¡Mosquitas! ¡Mosquitas! Están dando rica experiencia. Necesitamos nivellitos. Así que... ¡A por ellas! ¡Uh! ¡Meow! ¡Meow! ¡Vale! ¡Ahí sí! ¡Bien! ¡Ahí sí! Es que si son demasiadas, la verdad que al final se complica la cosa. Veo una abejita intentándose meterla en una pared, pero bueno. ¡Una alpaca! ¡Ven aquí alpaca! ¿Dónde está la alpaca? ¿Qué tal? ¡Alpaca! ¡Eh! ¡Alpaca! No le gusta. ¡No le gusta! ¡Uh! ¡Me gusta la alpaca! ¡Ay, la alpaca! ¡Eh! ¡Ahí hay una abeja, tío! ¡Las alpacas quieren otra alpaca! ¡Ya la tengo la reta energética! ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo va! ¡Ahí me quita! ¡No me ataca! Bueno. ¡Adiós! ¡No! ¡Ok! ¡Uh! Es que directamente toqué el servio a mí y por fuera! ¡Oye! ¡Yo quiero un conejito! ¡Quiero un conejito! ¡Quiero un conejito! ¡Eh! 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 ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Le voy a dar la marrita energética! ¡Deja la tortuga! ¡Que no quiere energética, tío! ¡Sí que quiere! ¡No! ¡Mermelada! ¡No! ¡Ah! 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 La mermelada... No, tío. Que a las tortugas le gustan las almóndigas, colega. ¡Joder! ¡Italia! ¿Qué pasa, tío? Porque fuese subcachón y maledad y ese salmóndigas no quiere decir que le gustan a todas, tío. ¡Hombre, tío! ¡Joder! No estaba obesa, ¿sabes? Y comía almóndigas... Claro, es que se la comía entera en el plan de... ¡Es divertido! O sea, comía de un bocado, tío. Aunque bueno, es más que las almóndigas no eran como las que hacían las tías, ¿te acuerdas? ¡Pah! ¡Oh, joder! ¡Déjame! Tiene que tener encima serían unos tropezones de cebolla que no era normal. O sea, ¿quieres decir que era una cebolla con un poquito de carne? Bueno, eso es. ¡Vacas! ¡Vacas! Eh, eh, vas a intentar... A ver, la venga aquí encerrada. ¿Vas a intentar domarlo? ¡Siii! Ven aquí. A ver... ¡Hostia, qué grupo de vacas! ¡Experiencia, tío! ¡Puta vaca! No le gusta, tío. No quiere, pues... Que venga. Ven aquí. A ver... Y aquí abajo hay más, ¿eh? Ya, ya, ya. ¡Party hard! ¡Uuuh! ¡Peor salud! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Experiencia! ¡Oh! No está mal. Eh, pues ya empiezan a dar menos experiencia, ¿eh? Mira. Mira el grupito que hay ahí. Ah, vale. Aliados. ¡Oh! ¡Oh! Espera, ¿es una rana con orcos? ¡Uy! No jodas, tío. Ah, no, no, no. Vale. Es que es un mago orco, tío. Míralo. Una maguita. ¿Qué tal, tíos? Ahí va. Una maguita y tres, tíos. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Le voy a dar la mierda a esta! Una arditia, tío. Oye, mía, le he tratado sin querer. ¡Uuh! No pasa nada. ¡Hostia, cómo pega! ¡Ja, ja! ¡Joder! Boxing, tío. Madre mía. Vamos bien, ¿no? Vamos... Sí, ok. Sí, vamos al sur. Por una vez en nuestra vida vamos bien. Vamos en camino. ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a gelearme, gelearme. Madre mía, que caída más chupada. Voy a gelearme. Ok. ¡Bombas! ¡Hay bombas! ¡Hay bombitas, tío! Hay bombitas ahí delante. Vamos a por las bombitas, tío. ¡Oh, guay! Un grupo de Dios que es... Eh, ok, son enemigos. Vale, pues vamos a matar antes a estos. ¡Ah, he fallado el salto ahí! Vale, estos tiran comida. Vamos a poner el mana shield. ¡DEMASIAAA! ¡Ahora, por siempre! ¿Por qué dices eso, tío? Oye, ya podían soltar potas, tío. Los guerreros ya podían soltar potas o cosas. Mira, un corazoncito. A ver, 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 a ver... Ahí hay un gato. No hay nada... Que, por cierto, los gatos que había que darles. Era... Sé que era algo raro. Comida de gatos. Comida de gatos. O sea, específicamente, comida de gatos. Diego, ¿no? Mira, nuestra gata comía comida de gatos. Mira, un vampiro. ¡Ah, no! ¡Un búho! Eso es un búho, tío. Fíjate los ojos. El búho que le gustará, tío. ¿Qué te gusta, búho? Barreta energética. A ver cómo la barrita, tío. Mira. Eso es una barrita. Ah, ok, vale. Ok. Ñam, 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 ñam. Se bobea con mis manos, pero... Ven aquí, búho. ¡Ah! ¡Uh, uh! Adiós, y lo siento. Ah, qué mierda experiencia el búho. ¡Eh! ¡Ah, el baño! Un grupo para allá. Un grupo para allá. A ver de qué es. ¡Ah, el baño! ¡Eh! ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Ah, ya que puedo ver! ¡Ah, el baño! ¡Hostia, son cuatro! ¿Ready? ¡Ready! ¡Guau! Voy a por el ranger. El ranger primero. Vale. Y están yendo por mí. ¿Con qué vaina por mí, tío? ¡Diaaa! ¡Oh, Dios mío! ¡Toma! Bien. Guau, guau, guau. El padre de guardia de 17. ¡Eh! ¡Joder! Se te va el dedito, ¿eh? Joder, como a ti. No te jode. ¡Eh! ¡Hostia! Se me ha olvidado que he comprado el arma de nivel 17 por adelantado, tío. ¡Yeah, man! ¡Ay! Es verdad, yo tenía uno... Un collar de estos. Un colgante con crítica. A ver, el arma de 51 es igual que la que llevo. Será de una mano. Ok. ¡Eh! Tengo... Tengo unas... De esto de mago. Toma. ¿El qué? Unas... ¿Cómo se dice? Hombregas. ¡Ay! ¡Oh, yeah! Esa armadurita. Pues es mejor que el mío, la verdad. La armadurita, que es igual que la que tenía, pero bueno. ¡Oh, se está empezando hace de noche! ¡Qué más rollo! Bueno, mejor... Mejor en estados, pero claro. Un gatito. Esto tampoco necesita vida, creo yo, ¿no? Mejor tener crítica libre o sea ataque. ¡Lol! ¡Cómo molan las hombreras! Que no me he subido los ataques, coñe. Tío, fíjate, se parece a la armadura que tiene Vegetta, tío. ¿Que no? Mira. A ver, me quedó esto, ¿eh? Y sobre... ¡Ney, ney, 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 ney! Sí, 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 sí. Ok, tío. En fin. ¿Que no? ¿Qué es eso, tío? ¿Te acuerdas esa armadura medianamente azul y blanca, tío? ¿Qué coño es esto, tío? No, azul y amarilla, creo que era. ¿Un tejón o cómo se llama esto, tío? ¡Ah! Esto le tiene que quedar la barrita energética. Ven aquí. ¿Eh? ¿Eh? Ven aquí. Ven aquí. Eso es. Pégame, pégame. Mmm. Toma. Ok. Vale, vale, vale. Va a ser que no le gusta, tío. ¿Y por qué te cura a ti? Se me está curando a mí, tío. Vale, porque lo necesito, tío. ¿Qué te gana? ¿Qué te gana? Joder, no. Estaba yo ahí tanqueándolo, tío. Vale, aquí los animales me han chutao. Mira, ese es otro que me ha chutao, tío. ¡Ah! Pero si tiene cara feliz, tío. Y mira cómo pega. ¡Ah! Joder, tío. Mira lo, tío. De aquí a Boseador, colega. Son las mascotas de Chuck Norris, tío. Oh, my God. Estos fijos que hay que pelear callejeras en el bosque, tío. Ah, vale, tenemos aquí al lado. Ah, pues son diferentes, tío. El castillo está a la mierda aún. Vale, pues vamos a la espadita esta. ¿Se da de nuestro nivel o qué? Yo qué sé, tío. Si nos la han dado por naturaleza. Sí, sí, hemos quedado en ir porque estaba cerquita. Y por robar algo nuevo. Vamos, cerquita. Solo nos ha costado 20 minutos y vení. Madre mía. A ver. La puedo curar casi dos veces, tío. O sea, eso está de puta madre. Quiero un conejito. Esta está la más cerca. Y de camino subiremos de nivel. Quiero un conejito. ¡Lemons! Ahí se ve el castillo. Quiero un conejito. ¡Lemons! Que suelten salis, por favor. Quiero un conejito. Eh, una avispa. ¿Has dicho que la avispa no valía? Vale, vale. A ver, a ver. Ahí acaba mi bro. ¿Qué pasa si se está todo controlado? Por supuesto, tío. Un escudo para ti. No han tirado salis porque... ¿Por qué quieres eso? Porque se pueden reclutar. ¿Sabes los bichos esos que lanzan... Como dardos? Los scouts biters esos. Dios, los chetazos esos. Es que se domestica con eso. Hostia. Ese orco nadador... Ah, no es un genol. ¡Tío! Adiós, genol. Adiós. Genolbol. Bueno, tenemos el castillo aquí al lado. Y un ogro que no mola. Pero si va a haber ogros dentro del castillo, quizás, tío. Oh, my God. Bueno, pues decimos... ¡Demacia! Y una visita al revival y listo. Básicamente. Va a ser... Corta la historia, amigo. Bueno, descansemos para el día siguiente. Vacas, vacas. Antes de que pase nada. Vamos a por las vacas. Limpieza de vacas. Es verdad que he subido el de nivel. Yo estoy a punto. Así que voy a por las vacas. Hostia, ¿pero qué hago? Podría subirme lo del... Manasiel. No ataques. No ataques. No ataques. Déjame igualar tu nivel. Si no... ¿Sabes? Sí, muy bien. Te acabas de llevar una vaca sin que yo me llevas experiencia. Oh, yeah. Te he dicho que no matarás ninguna vaca. ¡Qué te vas a... No me escucha, tío. Qué cabrón. ¿Eh? Que te he dicho que no matarás ninguna vaca para que igualáramos la experiencia, pero ok. Ah, no. Has dicho que no pegue a ninguna vaca, pero que no la mate, tío. Has dicho que no la pegue de momento, ¿no? O sea, que no la pegue para que no se te... Eh, nos ha dado una misión. De fea. Muy claro. De ruler in the crowbar cluster. De ruler, tío. De ruler. De ruler. ¡Cúrame! No quiero. ¡Te me cures! Mira, mira. Te maten. Te violen. Ahí te quedo. Pues ahora me lo voy a hacer todo si voy a subir más niveles. Jódete. Ah, son normales, tío. What the fuck? ¿Qué mierdas? Vale, pues sí que es de nuestros niveles, quizá. Los castillos evidentemente son iguales, tío. Uh, nivelito. Yeah. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Aquí vamos a sacar armas verdes que te cagas, ya verás. Oh, rico, rico. Eso suena guay. Pero llevamos 22 minutos de vídeo. Es muy grande el castillo este. Oh, oh, oh. Ah, vale. No con azul. ¡Ah! No con azul, no con azul. Eso es nuevo. No rojo como el de antes. Ok. Ok, eso mola. Que a López le quito un huevo, además. Y su coli, tío. Joder, pero también quita un huevo. Ahí que va. Ahí que va. Vale, vale, vale. Va a tomarme la puta que me va a dar. Joder, madre que cogen el agro, tío. Ya está, ya está, ya está. Oh, my God. No problema, tío. A ver, ¿cómo vamos de duración de tiempo del vídeo? Porque si eso... 23 minutitos. Vale, pues cortamos porque el castillo va a ser bastante largo. Sí, ¿no? Tiene pinta de que nos vamos a... Vamos a respamear los bichos una y otra y nos pueden dar... O sea, que ahora no pueden más. Ok, vale, vale. No, no sabe eso. Aparte, se está haciendo de noche. Eso no mola. Mira, pero eso el castillo no nos va a perjudicar mucho, tranquilo. Ah, vale. Mira, mira cómo ilumina esto, tío. Además. Yemen. Además de que ahora tenemos las lámparas de gemería. O sea, que vamos... Ahora vamos sobrados. Vale. Ahí hay guay... Una alpaca, tío. ¡Una alpaca! Ah, no he llegado. Mira, más adelante hay una... Hay una abejita por ahí, tío. Ah, ok. Oye, pues tío, de toda la comida que he cogido ahora, la voy a mirar a ver para qué sirve para domesticar y dependiendo de lo que me interese. Mira, un grupo por allá, unos bichos. Vale, matamos a estos bichos y desconectamos, ¿no? Mira, un titufo con un pedazo de espadón por ahí corriendo de fondo. Uy, hombre. Soy yo, tío. No, pero en serio, es muy putre. Allá que voy. Espera, eh. Lureo, eh. Guay. Lurea, lurea. Allá voy, eh. Espera, espera. ¿Qué coño? ¿He dicho que es best, tío? Oye, espera, espera, espera. Espera, ¿qué dijo? Espera, ¿qué? Que había un grupo de gente ahí, tío. ¿Y quieres coger esto más? ¿El grupo de bichos? ¿Tú estás tonto? Oye, por supuesto, tío. Hostia, la mente de lo que el de Macia también carga la maná, tío. No lo había visto aún, tío. Bueno, siempre que hago el de Macia han acabado todos muertos ya. A ver. Mira, ahí está. Ahí está. No balls, no balls. Me iba a tirar un boomerang. Me iba a tirar un boomerang. Toma, boomerang. Nada más putre. Un boomerang putre, chaval. Ah, la mierda. O sea, encima es una ofensa. Eso sí que te digo que tenemos que darnos prisa porque al día siguiente la misión desaparece. ¡Wii! Eh... ¿Estás de broma? No estoy de broma. ¿Estás de broma? Vamos a matar a la vejita esta. Vamos a por la vejita. Y fin. Colorado. Este cuento. Adiós. ¿Te gustarán los croissanes? A mí me gustan. Uy, iba a decir, ni me he pegado. Adiós, Maya. ¿Quieres un croissan, Iván? Toma. Te traes con croissan. Dámelo. Toma. ¿Qué coño, tío? Parece un zurullo. Tío, si luego dice que mi mente es perversa, tío. Y luego tiene... ¡Lol! ¡Ton, ton, 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 ton! Oye, al final nada, tío. No he encontrado conejitos. ¡Ton, tont, ton, 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 tont, 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 tont. Cuidado. Voy a dar una voltereta con un croissant. Atento, ¿eh? Atento Atento ¿No tienes ningún croissant? No tengo ningún croissant, tío Te lo juro, no tienes ningún croissant puesto ¿Cómo que no tengo ninguno? Pero si no tengo ahí puesto, tío ¿Qué va, tío? No hay croissant Me cago en la puta dios Es un esqueleto croquetilla, pero no hay croissant, tío Uy, croissant, oh my god Venga, despide Pues nada, Pipor, que aquí nos quedamos Y nos vemos en el próximo vídeo Esperando el castillo que ahí alante tendremos ¿Ok? Y a ver qué es ese ruler Vamos a por el ruler Vámonos Vámonos que no vamos Que te toca tu parte de despedida Así que nada, Pipor, si os ha gustado ya sabéis Comentad, suscribiros y esas cosas Y sobre todo lo más importante Gracias por seguirnos Adiós y ser felices Por ejemplo